Bienvenidos a los vídeos formativos del programa GESLAN TPV de Landín Informática. Soy Rocío del departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo crear las formas de pago que después podremos asociar a nuestros clientes y a nuestros proveedores en su ficha para que cuando hagamos una factura puedan crearse vencimientos. Las formas de pago es cómo esas facturas que vamos a emitir, tanto sea a clientes como a proveedores, qué forma de pago van a tener, pues por transferencia, al contado y también si esas formas de pago van a generar vencimientos. Pago a 30, 60 o a 90 días, todo esto lo haremos desde las formas de pago, la generación, la creación de esas formas de pago. Lo hacemos desde maestros, formas de pago. Aquí vamos a crear todas, van a ser comunes tanto para proveedores como para clientes. Una sola forma de pago voy a poder asociarla en la ficha de un cliente o en la ficha de un proveedor. Voy a poder asociarla en una factura o un albarán de venta o en una factura o un albarán de compra. Vengo a formas de pago, veis que el programa no trae ninguna por defecto, vamos nosotros a crearlas. Vamos a crear la primera, para crear en el programa le damos a más, el programa nos propone un código, para esto nos valdría y ponemos la descripción. El registro no existe, desea darlo de alta, sí. Y ponemos, por ejemplo, pago contado. Cada uno puede ponerle el nombre que quiera, siempre que sea descriptivo y que nos facilite nosotros el trabajo. No vamos a chequear la opción de forma de pago por TPV. Esto es cuando queremos crear formas de pago para el TPV de venta, ¿vale? Si queremos aplicarlas al TPV de venta. En este caso, nosotros estamos hablando de formas de pago para la parte de gestión, para la parte de almacén. Esto no nos hace falta. Una forma de pago al contado no va a tener vencimientos, por lo que no vamos a cubrir ni el apartado de vencimientos, ni los días de esos vencimientos, ni los importes de esos vencimientos. Tampoco vamos a cubrir desde dónde calcular los vencimientos o el estado de los recibos. Cuando veamos una forma de pago, que vamos a crear ahora una con vencimientos, veremos estas opciones. En la forma del pago al contado, simplemente tendríamos que cubrir el tipo de pago, en este caso, en metálico. Aún no tenemos creadas cuentas bancarias, ni de cobro ni de pago, las propias de la empresa. Hay otro vídeo en el que veremos cómo vamos a poder crear esas formas de pago. Cuando veamos ese vídeo, volveremos aquí a formas de pago y las seleccionaremos. Si yo ya tuviese creadas esas cuentas bancarias de la empresa, simplemente sería seleccionarlas aquí. Una vez finalizo la creación de mi forma de pago, le doy al disquet de guardar. Vamos a crear una forma de pago con vencimientos. Le doy a más, el código me vale el que me da el programa y le vamos a poner, por ejemplo, pago a 30, 60 y 90 días. Aquí sí que vamos a tener vencimientos. Vamos a tener tres vencimientos. Uno a los 30, otro a los 60 y otro a los 90 días. Y aquí en días es donde vamos a poner el primero a los 30 días, el segundo a los 60 días y el tercero a los 90 días. Los importes de esos vencimientos pueden ser importes iguales o pueden ser importes diferentes. La entrada manual lo veremos cuando creemos una forma de pago con entrada manual. Si son los importes iguales, la casilla del porcentaje del importe se queda inactivada porque lo que va a hacer el programa es del total de la factura te lo voy a dividir entre tres y van a ser tres vencimientos con ese importe. Pero yo también puedo decirle, oye, quiero que sean diferentes. Yo primero quiero cobrar un 50% de la factura, después quiero cobrar un 30 y por último quiero cobrar un 20. Si quiero lo puedo dejar como importes iguales. ¿En qué fecha me van a pasar esos vencimientos? El programa lo va a calcular según nosotros digamos que calculemos esos vencimientos desde la fecha de albarán o desde la fecha de factura. Podemos generar un albarán a principios de mes y facturarlo a finales. Si yo le pongo que me coja los vencimientos la fecha desde el albarán, entonces el programa calculará la fecha de esos vencimientos desde la fecha de inicios de mes que tenía ese albarán. Si digo que me los calcule desde la factura, el programa me calculará la fecha de esos vencimientos desde la fecha de factura, final de mes. ¿Vale? Yo le voy a poner fecha de factura. Estado de los recibos, si están impresos, no impresos, esto no sería necesario cubrirlo en este momento. Y el tipo de pago, pues me van a pagar por transferencia. Aquí estaría la forma de pago con vencimientos. Vamos a crear otra forma de pago. Otro caso que puede darse. Por ejemplo, pago por transferencia. Yo hago una venta a un cliente en mi negocio, aunque esto lo vaya a utilizar después también para proveedores, pero el caso al que quiero hacer referencia es a que yo hago una venta, le emito el albarán y la factura al cliente, el cliente se lleva la mercancía y me dice, bueno, pues ya te pago por transferencia. Acordamos esa forma de pago. Él no está in situ haciéndome la transferencia. Llegará a la oficina, mostrará los papeles, me harán la transferencia. ¿Vale? Yo lo que quiero, no quiero dejar esta forma de pago sin vencimientos. Yo quiero tener un recordatorio de que tengo que revisar si esa transferencia ha pasado, me la han pasado al banco o no. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hago que el programa de algún modo me recuerde que tengo que revisar que esta factura fue pagada por transferencia, que tengo que ir a revisar si esa transferencia se ha hecho por medio de un vencimiento? Si yo genero vencimientos a esa forma de pago, aunque no sea a 30 o a 60 días, aunque no sea en un plazo de tiempo, si yo hago que esa forma de pago tenga vencimientos, la factura asociada a esa forma de pago generará vencimientos. Yo puedo ir a revisar los vencimientos que tenga pendientes, tanto de cobro como de pago de ese mes, y me aparecerá esto. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero es tener un recordatorio de que esa factura está sin pagar y que tengo que revisar si está pagada o no. Eso es el vencimiento. Veremos más adelante, cuando generemos facturas con vencimientos, que la forma de pasar una factura apagada automáticamente es dando por pagados esos vencimientos. Factura que genera vencimientos, si los damos por pagados, la factura aparece como pagada o cobrada automáticamente. Si esa factura no tiene vencimientos, vamos a tener que ir a la factura a chequear manualmente si está cobrada o pagada. Por eso yo quiero generar aquí un vencimiento que, aunque sea, por ejemplo, a los 5 días. Y a los 5 días yo voy a poder ver que tengo un vencimiento pendiente, ir a la cuenta bancaria y ver si esto está pagado o no. Que me los calcule desde la factura y el tipo de pago es por transferencia. También podría haber creado la forma de pago por transferencia sin ningún tipo de vencimiento. Ya consultaré yo el extracto bancario. Cuando vea el movimiento de pago de cobro en la cuenta, voy a la factura y manualmente la pongo como cobrada o pagada. Le doy a guardar y esta sería la creación de las formas de pago. El poder crear formas de pago sin vencimientos, formas de pago con vencimientos porque también lo indica el nombre tipo 30, 60 o 90 días. Y también meter un vencimiento a la forma de pago para que me genere vencimientos que yo después pueda revisar para acordarme si las facturas están cobradas o no. Estas formas de pago puedo configurarlas en dos sitios, en la ficha del cliente o del proveedor o cuando haga el documento de compra o venta. Si yo por ejemplo me vengo aquí a maestros, proveedores, hay otro vídeo en el que vemos cómo crear los proveedores, por eso no me voy a parar en esto ahora. Yo puedo ponerle en la forma de pago, ya puedo seleccionar, si el NIF es incorrecto, yo ya puedo seleccionar qué forma de pago va a tener este proveedor. En la ficha del proveedor puedo seleccionar una forma de pago por defecto, pero en el momento de hacer alguna factura a este proveedor, puedo modificar la forma de pago que hay por defecto en la propia factura. Estos son formas de pago, pues yo ya he pactado que me van a pagar de esta forma, pero a lo mejor hay una factura puntual que van a tener otra forma de pago. Es cambiarla en la factura y ya está. En los clientes también podemos asociar las formas de pago desde la ficha del cliente, maestros, clientes, vengo al cliente que tengo aquí y le asocio la forma de pago que haya acordado con él desde la pestaña de formas de pago, pues este me va a pagar al contado. Vamos a ver que yo ahora cuando hago, por ejemplo, una factura de venta a nombre de ese cliente, por defecto me carga la forma de pago que yo tengo en la ficha del cliente, pero yo si quiero, puedo cambiarla. Vale, esto siempre nos va a permitir poder cambiarlo. Vale, y vamos a ver que ocurre lo mismo con los proveedores. No, no la vamos a guardar. Compras. En este caso voy a coger un albarán para que veamos el efecto sobre el albarán. Cojo este proveedor que tengo y el programa me carga aquí la forma de pago que le he asociado por defecto en su ficha de proveedor. Si quisiese cambiarla, también podría cambiarla. En vídeos más adelante vamos a ver cómo se generan los vencimientos al asociar las formas de pago con vencimientos en un documento, cómo se generan esos vencimientos. Vale, pero para ir adelantando un poquito, los vencimientos después vamos a poder verlos, los vencimientos generados por las formas de pago asociadas a esas facturas, los vamos a poder ver desde gestión, cobros y pagos, vencimientos. Y después con esos vencimientos vamos a poder crear remesas de cobro. Este vídeo era únicamente para ver cómo crear las formas de pago. En vídeos más adelante vamos a ver todas las implicaciones que van a tener esas formas de pago. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros al canal para recibir notificaciones de publicación de nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.